Hola, ¿qué tal, amigo emprendedor? Mi nombre es Ángela Olachea. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar el mandato electrónico para SUNAT en el caso de hacer una importación. A ver, ¿qué es un mandato electrónico? Es un formulario electrónico que ha implementado SUNAT para beneficio y rapidez de nosotros los que utilizamos el comercio exterior, tanto importadores, exportadores o operadores logísticos. El día de hoy vamos a ver cómo hacer un mandato electrónico a una agencia de aduana para nuestra importación. Vamos a ir a Google, vamos a poner clave sol SUNAT, clave sol SUNAT, ingresamos y vamos a poner nuestro RUC, el usuario y contraseña. Esta es una clave que ya SUNAT te lo dio. Tú como importador necesitas poner esos datos. Ingresamos, ponemos no soy robot, ponemos iniciar sesión, le damos clic continuar sin confirmar, continuar sin confirmar y le damos aquí operador de comercio exterior. Entramos aquí en operador de comercio exterior, hacemos clic aquí en el portal de operador de comercio exterior, CDA, sistema de despacho aduanero, destinación aduanera de mercancías, mandato electrónico, registro. Y aquí vamos a poner el RUC de la agencia de aduana. En este caso vamos a poner 927. Esta es la agencia de aduana con el cual vamos a trabajar el despacho aduanero. Y lo bueno que este mandato electrónico puedes hacerlo por periodo o por documento de transporte. Ahora, ¿qué nos permite? Nos permite poder otorgar en línea o encomendar nuestros despachos a la agencia de aduana. Antes, señores, todo lo que es el mandato electrónico era físico y lo hacíamos por medio manuscrito por firma o en doces. Nosotros como importadores ahora lo vamos a hacer rápido por el mandato electrónico. Aquí ponemos el RUC de la agencia de aduana y lo podemos hacer por dos ámbitos, mandato por periodo o mandato por documento de transporte. El mejor y más utilizado es el mandato por periodo. Hacemos clic ahí y le vamos a poner la fecha. ¿De qué fecha a qué fecha esta agencia de aduana va a trabajar con mi importación? Le voy a poner aquí desde el primero de... Vamos a ver, que me permita ya. Vamos a ponerlo aquí. Desde esta fecha hasta fines de... Vamos a ponerle fecha. Lo puedes hacer incluso hasta el año, ¿no? Vamos a ponerlo hasta el 31 de 2020. Y en qué circunscripción le vas a poner que va a ser... Si es que va a ingresar por el Callao, 118 Marítima del Callao. Y también le vas a poner qué tipo de régimen vas a utilizar. En este caso va a ser el régimen de importación al consumo. Régimen 10. Régimen de importación al consumo. Le das grabar. Listo. Eso es todo, señores. Importante para qué sirve el mandato electrónico. Es un formulario implementado por SUNAT que nos permite a nosotros los importadores que hagamos en línea. Le encomendemos a la agencia de aduana a que vea nuestros despachos, tanto de importación, exportación y de diferentes regímenes aduaneros. Cabe resaltar que antes, anteriormente, se hacía físico y tenía que firmar el importador, tenía que hacerlo visar por diferentes páginas y antes era manuscrito. Ahora todo es digital, señores. Espero les haya gustado este video. Muy agradecida con todos. Nos vemos en un siguiente video.